Los burrotasis son uno de los principales en reclamos turísticos de Mijas. Velar por su estado es una de las prioridades que se marca la Concejalía de Agricultura y Ganadería. Por este motivo, un grupo de unos 40 ejemplares ha pasado una ITV, es decir, se les ha realizado una exploración clínico-veterinaria para comprobar en qué estado se encuentra, en cuanto a peso o estabilación y cuáles son sus condiciones higiénico-sanitarias. De los inspeccionados, solo tres burros mostraban alguna falta. Por delgadez, por tener las patas arañadas o con heridas, por lo tanto, eso se ha echado hacia atrás. Por norma general, ha habido un estado de peso en general, todos en condiciones. El estado de estabilación, pues limpieza, como el agua, abrevaderos y todo lo que es la sombra y el ingénico-socio-sanitario ha estado todo perfectamente. Un veterinario del Centro Zoosanitario Municipal se ha encargado de realizar estos test. ¿En qué se centra el examen? Que esté el burro sano, que esté limpio, que esté en buenas condiciones globalmente, vaya. Que no tenga herida, que no coge, y después le miran la boca. En Mijas prestan servicio unos 60 burros taxi. El ayuntamiento se encarga de vigilar que sus propietarios cumplan con la normativa que regula esta actividad, así como de cuidar que los animales se encuentran en óptimas condiciones. El bienestar de los animales es algo que nosotros nos vamos a preocupar muy mucho y se va a seguir haciendo un informe cada tres meses. Cada tres meses vamos a hacer un informe de ITV a todos los burros por el bien, no solamente ya del ayuntamiento, tener nuestra tranquilidad porque es competencia nuestra, sino para los amantes de los animales, sobre todo, y sobre todo por los animales en sí.